Justo ahora la boricua está luchando contra el cáncer. Dayanara Torres rompió su compromiso. Foto, Instagram, Dayanara Torres. Justo en los momentos en que atraviesa por el momento más álgido de su lucha contra el cáncer, Dayanara Torres rompió su compromiso con el ejecutivo Luis Desposito. La ex reina de belleza boricua y el copresidente de Marvel Studios habían hecho público hace unos meses sus intenciones de llegar al altar, pero el deseo no se cristalizará. Su prometido le dijo, is too much, para mí, reveló una fuente cercana a la modelo A People en español. Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él. La versión de la ruptura se esparció como pólvora este martes, pero horas antes Dayanara ya había enviado un mensaje muy revelador a través de su cuenta de Instagram. Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida, escribió. Los fanáticos de la ganadora de Mira a quien baila se volcaron en apoyo y mensajes de solidaridad, pues comprendieron que son momentos en que se necesita del apoyo de los seres queridos. Tú eres demasiada mujer, eres una gran mujer, maravillosa, luchadora, inteligente, trabajadora y guerrera. No necesitas un hombre cobarde a tu lado, como dice una frase, en la cárcel y en el hospital es cuando uno conoce los verdaderos amigos, así que mi eterna reina, expresaron sus seguidores. Dayanara ha compartido paso a paso la lucha que enfrenta contra el cáncer de piel.